Bueno, pues te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te damos gracias por este despertar que nos regalaste el día de hoy. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia. Te damos gracias por nosotros, por todo lo que nos regalas día con día. Por todas tus bendiciones, las que podemos ver, las que no podemos ver, las que no nos damos cuenta que nos presentas. Y te pedimos la gracia para poder disfrutar de ellas, darnos cuenta de tantas bendiciones que nos regalas y que a veces no las podemos percibir. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para alabarte y glorificarte con esta oración. Te damos gracias por habernos mandado a tu Hijo. Te pedimos, Señor, que nos abra nuestro corazón y nuestra mente para poder mantenerlo siempre en nuestro hogar, para poder mantenerlo siempre en nuestros corazones y poder vivir con más felicidad y alegría. Te damos gracias por todas las personas buenas que nos presentas día con día, por todos nuestros buenos vecinos, por toda la gente que nos rodea. Te damos gracias por el pan que nos que nos mandas cada día a nuestro hogar, por el techo que nos cobija, por los buenos momentos que nos permiten disfrutar con nuestra familia. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos gracias por las familias de 365 días, por la familia de Caminando con María, Caminando con Santa Faustina, por San José, por Virgen Guadalupe Radio, que por ellos estamos reunidos aquí, estamos unidos en misiones, en proyectos, en amor, en oración, en unidad. Ponemos en tus manos este día, Señor, ponemos en tus manos esta oración y con ella a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros enfermos. Te pedimos por todos los presos, por todos los encarcelados o los encarcelados o los que están presos en cualquier situación, en algún cautiverio. Te pedimos por los cristianos perseguidos por su fe, para que puedan desempeñar bien sus misiones y su amor que llevan tuyo en sus corazones, para que lo puedan llevar a los demás sin ningunos contratiempos, sin ningún peligro. Te pedimos por todas aquellas personas que están tristes en estos momentos, por alguna pérdida de un familiar, por algún motivo, por alguna situación que estén viviendo o que hayan vivido en este tiempo de Navidad. Te pedimos por la familia fuerte, principalmente por la familia fuerte que están sufriendo por una pérdida, por los que tenemos enfermitos de COVID. Te pedimos que los libre de todo, de toda gravedad, Señor, y así es tu santa voluntad de agrazarles su bienestar completo. Te ponemos en tus manos todas las necesidades del Papa Francisco y del Papa Benedicto XVI, y te pedimos más vocaciones sacerdotales. Te pedimos por nuestra madre iglesia. Y todo lo que tenemos en nuestros corazones guardado, te lo ponemos en tus manos, Señor, a través de nuestra madre, de nuestra madre santísima y del corazón sagrado de tu hijo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y entra en nuestro hogar. Hoy queremos entregarte a todos nuestros seres queridos para que hagas en cada uno de ellos tu obra maravillosa. Te abrimos las puertas de nuestro hogar. Entra y derrama amor para que sepamos vivir juntos, para que aprendamos y valoramos, a respetarnos, para que sepamos dialogar. Protege, Señor, nuestro hogar de todo mal con tu presencia santa, y no permitas que allí reine la tristeza, el rencor o los miedos. Derrama seguridad, Señor, confianza sobre nosotros, serenidad y alegría, para que todos los que entren a nuestro hogar experimenten qué bueno es vivir en tu presencia. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío. Reflexión del día 26 de diciembre. Jesús nos dice. Para castigar, tengo la eternidad y ahora estoy propagándoles el tiempo de la misericordia. Pero hay de ellos si no reconocen este tiempo de mi visita. Diario 1160. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Y descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero Padre eterno te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia en nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión tendme se recorre de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, tenso que recorde a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenso que recorde a nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenso que recorde a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, tenso que recorde a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. En la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. B REDUCE,ен scale de nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. oh amor eterno mandas pintar tu santa imagen y nos revelas la fuente inconcebible de la misericordia bendices a quien se acerca a tus rayos y el alma negra se convierte en nieve oh dulce Jesús aquí has establecido el trono de tu misericordia para dar alegría y ayudar al pecador de tu corazón abierto y como un manantial puro fluye el consuelo para el alma y el corazón contrito que el honor y la gloria para esta imagen no dejen de fluir de las almas de los hombres que cada corazón glorifique la divina misericordia ahora y por los siglos de los siglos y en cada hora amén maría madre de la misericordia ruega por nosotros y por el mundo entero san juan pablo segundo ruega por nosotros y por el mundo entero santa faustina ruega por nosotros y por el mundo entero sagrada familia ruega por nosotros y por el mundo entero jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío jesús en ti confío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén chayito nos dices la oración por favor oración de la familia sagrada familia de nazaret enseñas enseñanos el recogimiento la interioridad danos disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros enséñanos la necesidad del trabajo de la preparación del estudio de la vida interior personal de la oración que sólo dios ve en lo secreto enséñanos lo que es la familia su comunión de amor su belleza simple y austera su carácter sagrado e inviolable amén 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 gracias chayito muy bonita la oración cortita y muy muy completa muy bonita gracias gracias chayito muy muy bonita esa oración y creo que mejor en este día que tener justamente conciencia intercesión disponibilidad para meditar en la sagrada familia nosotros somos hijos de ella caminando con maría caminando como hijos de san cosí por supuesto de la mano y al corazón de nuestro señor ahí hoy están con nosotros bendito sea dios y con este caminar que hemos ido haciendo eh también nos ha permitido a a hacer más consciente perdón por la redundancia a ser más consciente de los valores hace rato la homilía de la misa a la que fui dijo el padre algo que yo repito con cierta frecuencia y me encantó escucharlo y dice eh eh los valores las virtudes las tradiciones eh se educan en la familia se practican en la familia recuerdo que hace tiempo muchos años atrás yo de un tema parecido eh y en ese tema el punto es la familia es la escuela de las virtudes pero también en la escuela de es el ejercicio de la fe del amor cuando nos tenemos diferencias entre nosotros como familia hermanos padres aprendemos a perdonar los hijos conocen la fe a través de la fe o hecha vida de los padres cuando nuestros padres ya son grandecitos de edad y a veces a o los hijos simplemente aprendemos la virtud de la paciencia tenemos que ejercitarla cuando algún hijo se enferma o un papá está enfermo tenemos que caminar con esperanza cuando en la familia se viven esas virtudes enseñamos a los hijos nos convertimos en modelos de una vida de virtudes a las que tendrá que mantener es lo que se desea en el mundo es en la casa donde a través de los padres de los hermanos de los hijos de los primos de los tíos es en la familia donde el niño aprende a relacionarse con su mundo con el mundo con la sociedad en la medida de esas relaciones establecerá y estructurar las relaciones futuras relaciones que plantadas en el ámbito familiar hace difíciles relaciones en el ámbito social relaciones sin falta o con falta perdón de diálogo de perdón pues hace ese tipo de relaciones afuera este y otros elementos enseñados en casa en la experiencia de los jóvenes es como va a ir estructurando su mundo social demos gracias a dios que muchos de nosotros estamos aquí reunidos como la familia de dios pero a por otro lado en virtud de esta bendita familia estamos valorando más el tiempo que pasamos con los nuestros quizás el daño que nos ha generado el COVID de tantas pérdidas nos lo ha permitido nos ha permitido ser más realistas en quienes tenemos cerca quien camina con nosotros quienes están a los pies de la cama ahí ante el enfermo y son los que nos quieren son nuestra familia y una realidad es de que tarde o temprano algunos se irán se adelantarán el camino como vivimos esas virtudes el día de hoy con los nuestros como vivimos esas relaciones el día de hoy con la familia como mostramos y educamos a nuestros hijos la fe nietos yo me acuerdo que al principio yo no quería traer a mis nietos a la a la a la misa porque yo pensaba eso es cuestión de los papás y los papás no quieren y de pronto dije sí pero entonces cuál es mi labor al contrario si por alguna razón los papás a lo mejor no es una prioridad yo tengo que sembrar una semilla no puedo irme ante la presencia de Dios siendo apóstol hablando a todo mundo del amor de Dios de lo que Dios hace en la vida y tengo a dos eh criaturas muy cerca de mí y seguramente la pregunta que el Señor nos va a hacer no es nada más entre en tu vida apostólica y a toda la tierra lugares comunidades a las que llegue te va a preguntar también por los que caminan junto a ti qué hermosa imagen hijos hoy se reúne el amor de San José con el misterio divino a través de nuestra Madre Santísima y con la vida misma del amor la fe la obediencia y la voluntad de Dios se nos presentan a través de la Sagrada Familia este día ofrécelo por tu familia con tu familia para tu familia disfrútalos como si fuera el último momento abrázalos sonríe piensa en quien hay que hablarle o perdonar quizás porque es don de Dios no podemos ser incondruentes con lo que estamos haciendo un corazón caritativo que mide que no omita o presente o vea con indiferencia la necesidad de los demás no ver la que tenemos en casa sería caer en un incondruenso ya no estamos a ese nivel no podemos permitirnos y este grupo está trabajando mucho y perseverando porque no queremos ser ni el católico cómodo ni el conchudo ni el del sofá diría papá Francisco pero tampoco queremos ser voy a usar términos fuertes el católico incondruente e hipócrita que a veces nos desanima cuando nosotros porque somos muy muy rápidos en identificarlos queremos ser auténticos y trabajar para ello y nunca estar en este día de la sagrada familia viendo frente a ti la fe la obediencia y la voluntad de Dios que andan caminan nosotros estamos en un camino es un peregrinar el apóstol no se detiene en un acompañados de un asno la humildad caminan en humildad humildad la fe la obediencia y la voluntad de Dios y a su vez es la humildad que les ayuda a la fe a la obediencia y a la voluntad de Dios a cumplirse como Dios quiere de ahí que las escrituras de hoy nos hablan hermosamente las reglas del hogar esposos respeten a sus esposas esposas obedezcan a sus esposos corrigan a sus hijos pero tampoco sean exagerados que los desanime cuando abrimos las cerradas escrituras para los judíos el antiguo testamento era las normas de todo el diario vivir son cuantas 500 600 hijo hija las cerradas escrituras nos da las normas del diario vivir comportarnos hablar bueno váyanse a probarlos hasta para comer en la mesa de verdad las iremos conociendo pero hoy demos gracias a Dios porque en la familia nos permite el juego del amor el esposo cuantas veces no tenemos que nos quejamos es con el primero que hay que ser pacientes y más cuando ya la edad pasa y somos viejitos testarudos paciencia los hijos alguna vez y esta es una confesión personal pero alguna vez yo les dije que yo me llevo bien con los niños los abrazo los saludo los reconozco los valoro pero no soy niñera no soy niñera y he y he ido trabajando y Dios tiene su gracia que ahora me ven con mis niños el primer niño me lo dejaban un ratito nada más mi nuera ya sabía que cinco diez minutos nada más I'm sorry no soy niñera este no está el niño para mí la vida era completamente normal pero no algo he tenido que sacrificar en mí que que dejar que truene porque Dios me los ha traído los pone a mi lado y tengo que trabajar en no ser incondurante porque ese amor esa fe esa obediencia esa humildad y esa voluntad de Dios también tiene que sembrarse en el hogar o quizás el primer lugar donde hay que sembrar así que bueno pues ahora hay gente que me ve yendo a misa cargando niños y llevando y puedo decirlo hoy no por un logro mío sino por una acción de Dios en mí y doy testimonio de ello no sé cuánto tuvo el Señor que quebrantar para que ese corazón entendiera que el amor empieza por ahí por esa inocencia y esa inocencia que está bajo mi mismo techo bueno en la familia hay que quebrantar cosas hijos sabes que la mayoría de las diferencias de los matrimonios es por la voluntad quien quiere una cosa y el otro la quiere de otra manera sabes que muchas veces las esposas tendemos a controlar a dirigir más de lo adecuado a los esposos una vez estaba yo en una plática y un señor desde su silla me dijo que las esposas trataban que no estaba de acuerdo conmigo porque para muchas esposas trataban a sus esposos como los niños y yo le contesté después me arrepentí pero bueno en ese momento le contesté pues entonces hay que decirle a los esposos que no se comporten como niños para que no sean tratados como tal hay veces que los matrimonios caen en un juego infantil pero un juego infantil que no dirige a los jóvenes ni a los niños en un juego infantil que en ocasiones se ponen en riesgo y se lleven el formar una vocación no se trata de que nuestros jóvenes vayan un fin de semana a un retiro familiar para prepararse para casarse o para encontrar la vocación consagrada no la vocación del matrimonio de la familia se forma desde su propia casa y las vocaciones religiosas consagradas de ministerio sacerdotal empiezan las semillas en la propia casa es en la casa donde empieza a configurarse la boca y a desarrollar a alimentarse la vocación de nuestros jóvenes no esperemos pues que ellos la encuentren en la calle con los amigos sin dirección alguna o que un fin de semana en una parroquia los prepare para la decisión que será la decisión de toda su vida pidamos entonces a San José pidamos a Santa María Madre Nuestra y a nuestro Señor que sigan siendo los modelos que dirija nuestra vida para ser esposos santos esposa y esposo santo padre y madre santo es decir siempre en camino a la unidad de Dios ya no se pide por sacerdotes santos ya no se pide por padres santos ya no se pide por esposos santos porque a lo mejor ya no se cree en la santidad nos faltan historias reales y auténticas y aunque no las haya afuera quizás esa es nuestra labor o ser la inspiración de una historia diferente que el mundo crea y si no creen ellos recemos por ellos pero los que sí está en nuestro deber ayudarles a creer es aquellos que Dios ha confiado en nuestras manos los nuestros y como yo le digo al Señor cuando pido por mi familia que son tuyos también señores bellísimo día bellísima oración este chayito pidamos a Jesús José y María ayudarnos en este camino tan retador que es de lograr hijos creyentes en una familia santa Jesús José y María rogar por las familias el alma mía gracias